Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos aquí para jugar un Team Skywars con Mago Ángel Y con Witte Thunder o Whitefather o Nacho o como lo queráis llamar Y bueno, vamos a pasarlo muy bien, a divertiros mucho en estos Team Skywars Será mi tercera partida o así Así que bueno, ni me conozco los mapas ni me conozco nada Pero bueno, haremos lo que podamos, lo intentaremos hacer lo mejor posible Así que ya sabéis que si os gusta vuestro like nos ayuda mucho Y nada más chicos, vamos a ver si podemos ganar Y bueno, pues a ver que sale, ¿no? ¡Yee! Venga, go, 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 go Hola Mago Ángel Hola Exo, hola Mago Ángel Hola, 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 hola Déjame de quitarte el método Cojonudo, cojonudo, gracias lag Sí, claro, gracias lag, gracias tu prima, chaval Al menos dame una espada de amante que había dos Que sí, que te la voy a dar, ven aquí Me la va a dar a mí, aquí sí Exo, dámela Toma, 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 Mago Ángel Yo tengo dos también, pero dámela a mí también Qué buen amigo, tío Mira, mira, pantalones de Diamond in the Sky Mira, me tiro pociones y se me multiplican por el lag, chaval F***ing hacker Hola, que me atasco Sí, a mí me ha pasado tan bien, eh Toma, Mago Ángel, que no tienes pantacas No, pero si tengo, tengo ya Que no tengo, dice, mira, chaval Mira los que tengo yo ¿Quién necesita pantalones? ¿Tienes arco? ¿Tienes arco? Eh, sí De poder además Toma, toma Mua, madre, 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 chaval Venga, dame Dayamons y hazme la pechera Y todo eso Toma, te la doy yo la pechera Toma, toma, manín Toma, mira On fire Tú me das cosas, tú me das cosas Y yo te doy cosas Toma, Exo, para ti, compañero Amistad eterna, os quiero, gente Mira, 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 y el casco Te quiero, Wittesunder, gracias Y yo, Exo ¿A mí qué, Nacho? A mí que me frunjan, ¿no? A ti que te... Por el culo, Mago Que te frunjan Que me cojan, a mí que me cojan Y tenéis comida De casualidad No Manzana de oro Tío, sois escoria Manzana de oro Ah, le damos de todo ¿Tenéis comida? Soy escoria, tío No, tú no, Wittesunder Que me has dado mucho Nos están haciendo un puente Nos están haciendo un puente Meca, tío, qué guay Voy a sacar madera con mis brazos, ¿vale? Porque soy muy fuerte, mira Con mis brazos ¿Has visto? Esto que está en mis brazos Es una picadura de mosquito La picadura del mosquito gay Tu prima Estoy moviéndome De lado a lado Con Sif apretado Apuntándolos del lado de enfrente Y hasta mirándome con cara de What are you doing? ¿Qué estás haciendo, reta? Nacho, necesito En su normal Vale, va ¿Dónde está? Mira, mira, mira Aquí no sé quién soy Ah, ah Y me da a mí, tío Para, para Que nos da, para Que me da a mí solo Mira a Mawagles Graziando ahí a lo loco Míralo A él no le pega Oye, es gracioso Porque me disparan a mí Mal puto Casi me caigo aquí, tío La puta lava Te voy a hacer un pecho Al sub, tío Pobretico Eso, toma comida Te he dado comida Toma ¿Dónde, dónde, dónde? Uf, como co... Qué asco de tío Toma sub ¿Por qué me tiras esto, escoria? Mira, mira el sub ¿Pero qué quieres que te dé? Comida, bobo No me tires el puenco Que te voy a reventar ¿Por qué no se lo encuentran en todos lados, tío? Eh, me ha dado pan Mira, 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 chaval Eh, dame pan, dame pan Pan, pan, pan Dame pan, dame pan No, toma, te doy algo mejor Toma, pillas Mira, me está dando un montón de pan Buah El puto amo Javierito eres el mejor, tío ¿De dónde saca el pan? Pa mí El puto amo Que no te... Pero no te lo quedes todo Trepa aquí ¿A mí me dais pan? No Toma, Nacho, toma, ven Tengo patita me Mira, mira, Nacho Es como Goku Y se pone a mirar así para arriba Eh, eh, eh ¿Habéis visto por dónde están haciendo el camino? No Eh, mira, mira Están haciéndolo por arriba Que vengan, que vengan, chaval Van a pillar Ah, ah Es que tiene que pillar los dos lados, tío Sí Ya, sobre todo con Milagno ¿Vosotros confíais en mí? No No ¿Por qué nadie confía en Wayzander? Porque vas a saltar tú solo ahí Y te vas a matar Ya ves, siempre haces lo mismo La del Wayzander La del Wayzander Que no me dispares flechas, carajo Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Holy shit ¿Por dónde, por dónde, por aquí? Owling is real ¿Lo tiraste? Bueno Buena, MacWangel Que viene otro, viene otro, viene otro Que venga, no Si no viene Si me ve a mí se caga Que no me llames tonto No eres tonto, no eres especial Eres diferente No sé Pero me queréis, ¿verdad? Mentira Admítelo, tío O sea, le da igual Dice, vale, soy tonto Pero me queréis ¿No? A ver, admitidlo Wittesunder Sin su tontería No sería Wittesunder Pero vamos a ver Yo no he dicho nunca eso Lo que pasa es que luego dicen Los subs No os hateéis de verdad Pues no, no nos hateemos de verdad Solo es a ratos Si, nos hateamos de verdad Pero grabamos juntos Y somos amigos Wittesunder y Exo Se odian Se pelearon Venga Venga, sube Sube Espera, quita esto Bobo Ojo, ojo Hay que ir con el Se pira, se pira Venga, va Vamos, vamos a saco Vamos a saco Ojo, ojo A muerte, a muerte A muerte Trapa aquí Lo tiro o lo mato No, no, no Deja, deja, deja Pero déjamelo a mí Que lo quería tirar yo Escoria, tío Es que eres Escoria Lo roba todo, eh Lo roba todo Estoy yo con la espada de diamante Para matarlo y quedarnos en sus cosas Y tú Vamos a sacarlo Pero si lo has tirado tú ¿Qué me estás contando? Ya, pero porque tú le hemos hecho el combo De hecho, hay una partida que jugamos el otro día Eso que si te acuerdas Fue lo mismo O sea, estabas tú picando algo No, no No, fue al revés Tú le robaste a mago Yo no, 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 no Eh, 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 eh Yo no robo, eh Un respeto Toma prestado Yo, yo, mira Yo si tengo que hacer eso Voy con educación Digo, oye, por favor, caballero ¿Le puedo a usted robar la muerte? Por favor Sí, sí, repetición Eh, venga Pero si ese eres tú O sea, estamos ahí los dos Y de repente llega Wayzander Morimos nosotros Y Wayzander dice Meca cuadra kill Qué bueno sois Qué bueno Eh, qué asco de tío Que me he cargado y dice Venga, chupad las dos pa' mí Es que vaya asco ya, tío ¿Qué haces? Vamos Vamos, Nacho, Nacho Cuidado Eh, que ahí hay uno Ah, no, está en el otro Pero si no es Nacho Este es Javierito Oye, tengo fame Eh, 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 eh Eh, eh Oye Eh, que está Javierito con nosotros El sub está en fire Eh, eh Mago, dale Dale a kill Porque siempre Los subs que nos acompañan Se prenden fuego Pero este es el mejor No, no, no Hola Oh, tranquilo Te hago el sub Corre, corre, corre Corre, corre Venga, que te mueres Hasta luego Claro No me lo mato No me lo mato el lager Qué raro Toma, Mago Quita, Wayzander Gracias, gracias Oh, oh, oh Oye Donadme De nada, eh Eh, pero que tenemos un Un compañero de equipo Que es la caña de España Míralo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, amigo Que te van a fundir Que te van a fundir Toma, Javi Toma, Javier Javier Javier, cógelo Javier Javierito Les digo Dadme comida Que no Toma Toma un pan Toma, pa' ti Llevo media hora diciendo Dadme comida, chicos Ya, claro Es que yo tengo Tengo mucha comida, ¿vale? ¿Dónde hay comida? Ah, voy de suerte Que te dé por culo Javi jeje Javi jeje Javi jeje No, broma ¿Veis este puente, chavales? ¿Qué puente? Me come, come, come Que es verdad Espera, espera Que me ha dado cuenta Puente al gran medio Oye, se ha cogido el kit de la comida El crack este, chavales Me cago en 10 minutos Miradme Allá voy con el balón en los pies Vamos, vamos, vamos Vamos, Guaizander Ahora nos pega un flechazo Quita Pero míralo Y lo gorronea todo Asqueroso, tío Es que siempre igual Oye, alegrate por mí Que yo no tengo lag Vale, podías alegrarte, ¿no? No, no me alegro Que te alegres Que te alegres Que no No Los padres No 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 Uy, te zunder No Como se nota que estamos gitaneando Y todo el mundo calla aquí como perros A ver quién roba más, ¿sabes? Bueno, pero Pero a base de robar El que roba siempre más Es Guaizander Eso es así Aquí Hola, yo O sea, yo No Tú nunca Mira, y está arriba Hablo exo Y está arriba ¿Y qué tiene que ver? Mira, 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 mira Aquí pone Mira, mira, mira Oh, no Hay un cartel que pone Don't hear aquí Es que Siempre La culpa es de Guaizander Siempre, tío Guaizander Que te quites Que eres un jueves Soy el rey del mundo Voy a ocultar, voy a ser un ninja Venga, yo también Mira, mira Ninja Mira, mira Bannis Hola, soy Estoy en height Mira, mira, mira Madre mía Madre mía Se me escucha bien No, no Le di Chuparla To hell, bitch Chaval Mira, mira Mira el punto de lava Mira No, se ha caído ¿Qué punto de lava? ¿Qué hablas? ¿Dónde está el otro? No, si hasta ya se ha caído el solo Pero si queda otro, ¿no? Que queda otro ¿Ves? Allí eso de lava Eso de allí Derecha No, ¿dónde? ¿Qué derecha? Vamos a ver Estamos en un mapa circular ¿Qué derecha me estás hablando? ¿Dónde está el otro? Mira, nos descansemos Mira, no, ahí, 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 allí Allí, allí, allí Vamos Huevos, tonta ¡Tenme caca! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 my God! ¡Oh, oh, 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 oh! Le tira a mago Vaya own it, bitches GG, well, play GG, GG Oye, hemos ganado gracias a mí Sí, a tu lag Cerebral El lag, el lag es la... Uy, me quedo Ha, 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 ha